El desborde que ha inundado al pueblo de Alamur ha alertado a la población piurana, que aún mantiene el recuerdo de las fuertes lluvias y la inundación de marzo del 2017. Y es que según los informes del CENAMI, las probabilidades de que ocurran lluvias de gran intensidad en la región continúan incrementando. Existe la alta probabilidad de la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, afectando prácticamente a todos los departamentos de Piuri Tumbes especialmente. Situación que se mantendría durante marzo debido a cuenta de que se espera la llegada de una onda Kelvin de agua caliente que mantendría el estado lluvioso en la región norte. Para el especialista del CENAMI Jorge Carranza Valle, la llegada de una masa de agua caliente a nuestras costas provocará que la temperatura del mar incremente hasta 27 grados, tal como sucediera en marzo del 2017, y derive en lluvias de mayor duración y frecuencia. Tenemos una mayor ya recurrencia de periodos lluviosos y vamos a mantener hasta cuando menos finales de marzo. Climatológicamente ya nosotros sabemos que durante febrero y marzo ocurren las más altas temperaturas como las precipitaciones. Señaló que este fenómeno del niño difiere de lo ocurrido hace dos años, pero que las condiciones climáticas aún no establecen si se trata de un evento continental. Respecto al desborde del río Alamor que ocasionó que el centro poblado del mismo nombre se inunde, Carranza Valle expresó que tras las intensas lluvias en esta zona, el caudal se elevó a más de 200 metros cúbicos por segundo. Prácticamente como este río es pequeño, en comparación a la cuenca del río Piura o a la cuenca del río Chira, su tiempo de concentraciones también ha sido pequeño. Lluvias del día jueves, viernes y sábado provocaron prácticamente una respuesta muy rápida en el incremento del volumen, lo que normalmente debería traer 20, 25 metros cúbicos. Ese día, el día domingo, trajo alrededor de 228 metros cúbicos por segundo. Prácticamente un volumen bastante alto que definitivamente en algunos lugares ha propiciado aniegos, afectaciones a las áreas poblacionales. En tanto a las temperaturas, el especialista expresó que continuarán siendo superiores a los 37 grados en la ciudad, más aún con la llegada de la onda Kelvin de Aguascalientes a nuestro mar. Estos van a continuar por encima de sus valores normales, incluso van a ser sostenidas a través de la llegada de una onda Kelvin de agua caliente, y los cuales van a mantener esas temperaturas por encima de sus valores normales. Las zonas más propensas a soportar fuertes lluvias son las localidades de la Sierra Piurana como Ayabaca y Huancabamba, así también lugares como Chulucanas, Tampo Grande y Las Lomas podrían soportar precipitaciones de mayor intensidad a partir de la quincena de febrero.